Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer con esta lectura. Pero antes de empezar te pido por favor que vacíes tu mente, que estés un poquito más receptivo a estos mensajes porque vienen a ser unos mensajes importantes de tus guías, tus ángeles, del universo, como tú quieras llamarlo. Y a veces cuando uno está esperando escuchar una cosa en especial, pero que está escuchando otra cosa que le hace reaccionar, que el ego está ahí contestando y que se pelea y tal, pues por algo es. Por algo es. Si algo no encaja contigo, te dice, pues no, la verdad es que no. Pero si la mente está ahí en una lucha, te coloca con una barrera en plan, ah, ¿qué es esto? No sé, reflexiona. Si no te aplica, pues no te ha aplicado. Genial. Pero vamos a darle la oportunidad al consciente que escuche. Vamos allá. Libra para mañana viernes van a estar las lecturas, sus lecturas del karma. Ya está hecha a la mitad, pero quiero que para hacerlas bien, para hacerlas súper bien, este tipo de lectura tengo que hacerlo mitad y mitad, ¿vale? Porque he cansado un mogollón. La carta que te ha quedado, signo de Libra, la 18. Te están diciendo que hables de lo que realmente sientes, que llegues a decir lo que hay en tu profundidad. Aquí hay dos figuras, el yin y el yang, que vamos a llamarlo así, porque a lo mejor esto no es hetero, o a lo mejor es tu hermana, es tu amigo, yo que sé. Total, está la chica que claramente está dejando ver su hombro. Por lo tanto, la piel, el cuerpo, en cualquier tipo de tarot o oráculo, está hablando de pureza. Está hablando de intimidad, obvio. Pero también está hablando de la pureza. Y esta chica le está dándola espalda al chico, vamos a decir, dejando ver su hombro, a lo mejor queriendo seducir o sencillamente pues por su pureza, por lo que sea, no habla. Porque a lo mejor no tiene eso que hay que tener para decir las cosas a la cara, pero que tiene los ojos llorosos. Por lo tanto, a lo mejor eres tú, que no puedes decirle algo a una persona por lo que sea, porque no quieres hacerle daño, porque no quieres causar un conflicto o lo que sea. Y está la otra persona, que es un samurái, bueno, que está vestido para irse a la guerra o para irse a una batalla, pero que se está yendo. Y aquí nadie sabe si esta persona va a regresar o no, pero que también está ahí, que no está diciendo nada. Por lo tanto, aquí hay mucho sentimiento guardado, aquí hay mucha cosa, mucho reproche, mucho amor, mucho coraje, lo que sea, pero hay cosas que están ahí inculcadas. Por lo tanto, estamos ahora mismo, signo de Libra, con el sol en la casa de Geonis. Las comunicaciones, averigua en qué casa te queda para saber acerca de qué hay que comunicarse. Pero que claramente te están diciendo que aquí, en este momento de tu vida, tú tienes la oportunidad de hablar, de decirlo de la manera más profunda que haya, para hablar de lo que sientes. O una persona que hay a tu alrededor que quiera hablar, pero a lo mejor tú estás con una actitud como este samurái, en plan, si me hablas, ya no lo cuentas. Entonces, pues mira, vamos a ver ahora qué te dice el tarot, signo de Libra. Y Libra, como he ido anunciando en todos los vídeos que he hecho hasta ahora a partir del fin de, a la hora de subir los vídeos, o sea, tú cuando abras una lectura mía, vas a ver que tiene como una marca de agua en el medio. No te va a molestar porque yo lo que quiero es que la gente esté a gusto viendo los vídeos. Va a ser como una marca de agua muy difuminada porque estoy un poquito hasta en el moño de que la gente me esté robando vídeos. Cuando lo hace por YouTube se arregla rápido. Reclamación, rellenar un tipo de formulario que tienes ahí para un rato, pero cuando lo rellenas, esa gente lo tiene en cuenta enseguida, ya que es automático todo. Pero ayer una chica me avisó, no sé de qué signo era, ni siquiera para agradecerle en la lectura. Me dijo que había una tía, un tío, vete a saber lo que era, lo que es eso, en Facebook que me roba los vídeos y los publica ahí como si son suyos. Y fui a chafardear porque ella me dio el nombre de esa página y válgame Dios que tenía ahí muchos vídeos, muchos vídeos robados míos y de mucha gente. Pero por lo que he visto, he estado rebuscando en sus vídeos y me ha robado más que otra persona porque será que me quiere mucho. He denunciado, pero hasta que te salte el de esto de YouTube, hasta que te conteste, espérate sentado. Por lo tanto, voy a estar haciendo muchas denuncias hasta que me contesten porque es que esto funciona así. Y por eso voy a estar poniendo la marca de agua porque no me da la gana que nadie se quede con el mérito. No estoy buscándolo yo, no lo estoy buscando, pero no me estoy rompiendo el cuerno desde hace años aprendiendo, estudiando y escuchando, meditando para que venga una tarde del turno a quedarse con todo. No es justo, no es justo, si quieres algo, es que hay que buscárselo. Pero bueno, en fin, me callo. Ayer sí que me fastidió un montón, hoy ya no. Me fastidió unos 15 minutos o así después dije, si a esto yo le hallo un arreglo, ¿para qué me voy a cabrear? Si no tiene arreglo, ¿para qué me voy a cabrear? Entonces, bueno, Libra, vamos allá. Empezamos con el Tauri, disculpa por el tostón, pero era para justificar, para explicar el porqué de la marca de agua que va a estar en mis vídeos a partir de ahora. Libra, Sol, Luna, Ascendente, Irenus. Emperatriz, que habla de Libra, que habla también de Tauro y habla de Venus en la Tierra, que digamos en un signo de Tierra. Y tres de oros, nueve de copas y el seis de espadas. Pues fíjate, signo de Libra. Aquí tengo unas energías bastantes bonitas, la verdad, tengo el nacimiento de algo que tú vienes aquí o trabajando o estudiando, lo que sea, desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Y tengo aquí la colaboración con una persona. Libra, ¿por qué está pasando? ¿Por qué esta lectura ahora? Pues sí, se está viendo bastante clara. Te tengo aquí. Tú ya de por sí eres una persona que llama muchísimo la atención. Tú no tienes ni idea de lo que despiertas en la gente. Para mucha gente, para casi todo el mundo que te conoce, tú eres una persona inolvidable. Como si te ha conocido por una semana, siempre se va a acordar de ti. Es mencionar tu nombre y se acuerda. Por ejemplo, yo, a mí me hablan de una persona y digo, oye, ¿esa quién era? A lo mejor una persona, mucha gente de la que me olvidé. Y hay otra gente que dice, es la fulanita y boom, un recuerdo, sea bueno o malo, lo que sea. En este caso es una emperatriz y ha salido bien aspectado. Por lo tanto, un buen recuerdo. Esta gente realmente eres una persona inolvidable, Libra. Tu alegría, tu carisma, tu aura, tu conocimiento, que no eres alguien charlatán, no eres charlatana que habla por hablar. No quedas bien como una señora o como un señor. Pero, cuando a ti se te viene una situación de colaborar con alguien, ya sea en una relación, en una amistad o trabajo, lo que sea, sí que te veo dando lo mejor de ti. Insistir. Y esta gente también te insiste. En general, tengo a mucha gente que viene a insistirte. No sé, vamos a quedar, vamos a salir, vamos a hacer esto y lo otro. Es grata tu compañía. Hombre, emperatriz. Ya seas hombre o mujer. Esto es una energía y ya está, ¿vale? Es la energía del placer. El placer en la tierra, de manera, pues, así visible. Nueve de copas. Esta gente realmente como que, como te he dicho, queda muy bien. Pero si esto es una relación, si es un empleo, si es lo que sea, al cabo de un rato esta gente se acomoda, se relaja. Porque es como que te tengo en el bote. No estoy diciendo que estás haciendo bien ni mal. De hecho, esto es como atraer a la gente. ¿Por qué, Libra? Porque te lo digo como lo veo. Lo siento mucho. Te has llegado a conformar alguna que otra vez. La humildad. La humildad es algo maravilloso. Pero la humildad del espíritu, del ser, del alma, ante Dios, ante el universo, ante como tú quieras llamarlo. Con la gente. Tú piensas que tú estás regalando tu vida. Tu tiempo. Estás regalando un cacho de tu vida que nadie va a devolverte. Ni con un gracias, ni con un lo siento, ni nada. Eso es un cacho de tu vida. Por lo tanto, tú aquí, pues no sé, la gente que da por hecho de que mañana ya habrá más rato, de que el año que viene, que no me voy a ir de esta tierra hasta los 89 años. Entonces, pues quieras o no, Libra, eso es lo que nos hace perder mucho tiempo. Y esta gente se acómoda. Se acómoda y muchísimo. Y esta situación está por años. Porque una carta de nueve de copas habla de situaciones por años. Y tú estás aquí con el seis de espadas. El seis de espadas es un conflicto. La mente y las emociones. Hombre, por el amor de Dios, que una emperatriz esté con este conflicto mental y emocional, es todo donde se ha visto. ¿Dónde se ha visto? Eres más grande. Eres más grande. Es que vamos, emperatriz es más que cualquier rey, más que cualquier reina. Válgame Dios, ¿vale? Signo de Libra. Yo no estoy diciendo ni que está bien, ni que está mal, ni mucho menos. Yo no te tengo que decir nada de esto. Pero que sí, que al final yo te veo como que sí que te vas de estas situaciones. Pero que te vas con mucha lentitud porque no sabes cómo, porque no quieres herir a la otra persona. Como dijimos ahí, no estás diciendo las cosas. Y un seis de espadas, lo feo, lo voy a decir así, sí. Lo feo, lo malo que tiene esta carta es que muchas veces la gente se está autoculpando. Que yo soy así, que yo soy asa, que yo soy asa. O sea, se está autoculpando, se está reprochando mucho a sí misma, ¿vale? Que una persona, vamos a decir, de esa gente fuerte y tal, siempre reconoce. Por ejemplo, si estoy en una relación tóxica porque yo quise estar, ¿vale? Está reconociendo su parte en esta situación, pero eres el co-creador. No eres el creador total, eres el co-creador. Tú has estado en esa situación, ¿vale? Sí, reconoces tu parte. Genial, muy maduro y muy responsable y mucha paz. Pero que tampoco, hombre, tampoco te me rompas aquí la espalda con tanta culpa y con tanta cosa. No. Pero la gente está cómoda, ¿eh? Sácale tú a una persona de su nueve de copas. No ibas a lograrlo. Igual sí, cae un meteorito o bebe algo o en mal estado y le hace una reacción, pero que así de por sí salir de su zona de confort, ¿pa qué? ¿Pa qué? Tú dime, ¿pa qué? Si contigo ya lo tiene todo. Eres inolvidable y la gente contigo lo tiene todo. Así que ole. Pero que esta la cosa es ahí. Libra, el hablar, el hablar va muy bien. Y no te estoy diciendo que hables con la persona porque sí. A lo mejor tú dices, si es que no hay alguien en mi vida con quien yo pueda hablar y que me entienda. Pues habla tú solo, hazte audios. Mira, un ejercicio que le recomiendo mucho y en especial a gente de aire que le funciona muy bien. O sea, hacerte audios con la grabadora de tu móvil o descargarte una aplicación o lo que tengas. Hacer un audio hoy, el primer día y hablar, hablar, hablar. El segundo día también hablar y hablar, hablar. Y tercer día hablar. Al cuarto día tú escuchas tus audios. Verás que no te vas a reconocer. No te vas a reconocer. O a ver, hay algo que no quieres saber de eso que tú estás hablando. Algo ha cambiado. Sí o sí. Si no, me escribes y me dices que esto no te ha funcionado. Funciona muy bien. Para todo el mundo. Pero para la gente de aire en especial porque es la gente de escuchar. Es la gente de hacer ruido y de entender. ¿Vale? Por lo tanto, Libra, hazlo y ya verás. Quejándote, explicando cómo te sientes, cuáles son tus objetivos. Va a haber un gran cambio aquí. Libra, vamos a sacarte una cartita del avalón mágico. A ver qué tiene que decirte. Vamos allá. La carta que te ha quedado es esta. ¿Vale? Y esta carta te está diciendo. De manera gentil, de manera amable, de manera suave. Mueve tu pie. Que digamos, hacia el camino que tú quieres tomar. Hacia el viaje que tú quieres hacer. ¿Te ha quedado alguna duda? Pues aquí lo está confirmando. Que muevas tu pie, que muevas tu energía, que muevas tu paso, que muevas tu camino de manera suave. No hace falta que la lía es parda. O a lo mejor sí, necesitas eso. Pero mueve tu energía sin esa agresividad contigo mismo a la hora de hablarte y a la hora de decirte cosas. Porque te estás alejando de una situación que quizá tu cabeza ha estado viendo como el que es hostil. Por lo tanto, Libra hacia tu camino. Libra, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.